Muy buenas, ¿qué tal? Voy a subirme un poquito. Bueno, equipo, a ver, me voy a trabajar, pero... Espera un poco. Siento que no encontré el momento para hablar con todos vosotros de la situación que estoy llevando. Y bueno, pues contaros un poquito que hice todos los exámenes, me presenté a toda la semana de septiembre, como ya sabéis. Estudié para dos, que fueron personalidad y desarrollo. Y las otras seis no me las estudié, pero fui al exámen. Obviamente, pues no las aprobé. Y pues tampoco he aprobado ninguna. Es decir, estas asignaturas que tenía para la semana de septiembre no las he aprobado, me he quedado en dos en el cuatro con siete, con ocho. Una putada. Y las demás, pues no están muy bajas, obviamente, porque fui a hacer la lotería prácticamente. Aprovecho, bueno, pues para decir que al final, como no he aprobado más del 50% de las asignaturas, la beca que me dieron la tengo que devolver. Habrá mucha gente como yo, seguramente, que será desmotivada pérdida. Pero bueno, ya estamos dos. O tres, cuatro. Seguramente que mil personas más. Entonces, ¿qué deciros? Que es una putada, sí, porque yo esa beca ya me la he gastado, en concreto en la casa. Y ahora mismo no tengo dinero para devolver la beca. No sé cuándo me va a llegar el correo para que devuelva. Yo no sé si a vosotros ya os ha llegado algo. Pero en principio a mí todavía nada. Espero que no la dejen pagar por plazos, porque ahora mismo estoy sequísima. A partir de aquí estamos a final de mes. Y yo espero que, bueno, que dejen hacerlo por plazos. Y luego, ¿pasa algo con haber suspendido muchas asignaturas? No te vas a morir. Tu vida sigue, ¿vale? Estás haciendo, supongo que lo que quieres con tu vida. Y no todos son tus estudios. Es súper importante tu familia, tus amigos, tu salud mental y tú, cómo estés tú. A mí, por ejemplo, este año la salud mental me ha ido un poco regular con el tema de tanto estrés entre estudios, trabajo, casa y todo. Por lo que yo no voy a repetir la misma historia. ¿Cómo os cuento esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Os he llamado ahora mismo a la... Porque digo, me voy a hacer la matrícula para este año, no me cojo tantas asignaturas y tal. Pero cuando he llamado y me han dicho que no voy a tener tampoco beca de matrícula. Es decir, que si yo me cojo simplemente tres asignaturas que tengo que pagar 400 euros, o sea, paga la beca que tengo que devolver y paga la matrícula de 400 euros porque no tengo beca por haber suspendido las del año pasado. Y es como, vale, pues, ¿se acaba aquí mi rumbo a la universidad? No, no me rindo. Pero sí que voy a mirar este año un poco por mí, esta temporada, y no voy a gastarme el dinero ese. Voy a quitarme todas las deudas que pueda tener pendientes con la universidad, el tema de la beca, cosas que tengo que pagar de la casa, familiares y tal. Y una vez que acabe con todo eso, entonces ya volveré a estudiar. Y seguramente que ese paso atrás que he dado ahora es de valiente para luego renacer, coger con ganas otra vez la carrera, y seguramente que cuando tú tienes ganas de algo, pagas lo que sea. Cuando tú estás deseando acabar algo, o terminar algo, o empezar algo, pagas lo que sea. Yo nunca había pensado en pagar estudiando, o sea, estudiar pagando, o como lo llamé, porque al ser becaria no me entra en mi cabeza. Pero claro, al haber hecho el rollo de las becas, no hay otra opción. Así que nada, yo doy un mensaje de ánimo para todos los que están como yo, que tienen que devolver becas, que no han aprobado ninguna. Deciros que no estás sola, no estás sola. Somos muchos más. No solo se dicen las palabras bonitas ni las cosas bonitas de las cosas, se dicen... Yo no sé si me estáis diciendo bien cuando el viento que hay ahí en el coche, pero bueno, hay que tener mucho calor, calor frío, calor frío todo el rato, ahora con el cambio del tiempo. Total, que yo no sé en qué situación estáis, pero supongo que muchos de vosotros sois como yo, desmotivados, sin saber si matricularte este año. Bueno, pregúntate qué quieres tú este año. ¿Quieres seguir estudiando la carrera? Hazlo. ¿Necesitas hacer otras cosas y coger el año que viene con más ganas? O no sé. Ahora mismo a mí, por ejemplo, pues no me llena meterme ese año otra vez. Como he dicho, prefiero dar un paso atrás y cogerlo con ganas cuando me apetezca. Porque quiero disfrutar de los estudios. No quiero estar amargada estudiando. Para mí es importante. Pero a la vez yo tengo mi trabajo. Tengo mi vida. Y no voy a dejar que los estudios toquen mi salud mental. Eso es lo primero. Y como ya la ha tocado, pues ya sé a dónde la tengo que dejar. Ahí aparcadito. Ahí aparcadito. Y se va a quedar, se va a seguir conmigo porque yo quiero seguir estudiando psicología. Pero la verdad que la UNED a mí me ha dado un bajón increíble este año y haré otro vídeo de esto, de cómo me siento respecto a todo. Solamente quería daros esta noticia. Sé que hace mucho que no paso por aquí pero no estoy pasando mis mejores momentos. Sé que cuando me sienta mejor o me sienta con ánimo y ganas de seguir transmitir transmitiros transmitiendo mi energía y mi y mi y cómo me sienta lo haré. Igual que en ese momento aunque sea cinco minutillos de camino al trabajo lo necesito yo no solo por vosotros. expresarme de esta manera y como he tomado la decisión hoy de no estudiar este año digo tengo que hacer el vídeo porque no es malo dar un paso atrás. No es de cobarde. No es de abandonar. No es de no acabar cosas. No pienses en cosas negativas. Piensa en ti. ¿Qué necesitas tú ahora? ¿Quieres volver a matricularte? Matriculate. ¿Quieres seguir tu... Estudia. ¿Quieres pagar? Paga. Haz lo que te salga del potorro siempre que puedas. Yo no puedo pues no lo hago. Si tuviese dinero que a ver dinero lo tengo pero que necesito pagar otras cosas antes antes que la universidad cuando termine de pagar esas cosas pues volveré a las andadas. Esto no quita que no que no os abandono que seguiré transmitiendo pues lo que siento y con aspectos de mi vida este año y demás. Seguiré estudiando psicología con libros y cosas por lo que enseñaré por aquí cositas. No me rindo ante la psicología y lo que me gusta por lo que seguir estudiando de manera autodidacta. Y bueno pues nos volveremos a ver muy prontito. ¿Vale? Mucho ánimo para todos. No te rindas nunca. Tú puedes con todo esto y con más y que los estudios a la universidad no hagan que te metas en un pozo que no que no merece. ¿Vale? Y menos una universidad a distancia que tampoco te está dando lo que tú a lo mejor necesitas. Pues nada después de esta charlita muchos besitos nos vemos muy pronto porque sé que voy a estar por aquí de nuevo y eso no es una despedida para nada os quiero muchísimo y espero que vosotros también os queráis muchísimos. beijos 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 beijos